Buenas tardes, qué gusto poder saludarlos el día de hoy en esta mitad de semana, 30 grados centígrados, el viento a 12 kilómetros por hora, la humedad en 57% la presión en 1.012 milibares y no hay porcentaje de lluvia para esta jornada en esta mitad de semana, que es lo que va a estar ocurriendo durante estas próximas jornadas. Muy atentos porque viene el pronóstico de lluvia para estos próximos días de la semana. El día de hoy alcanzaremos una máxima de 35 grados centígrados con un cielo despejado y escasa negrosidad para estos próximos días, incluso para el día de mañana jueves, incluso para este arranque de fin de semana se pudiera estar presentando algo de lluvia. El día de mañana jueves se puede presentar lluvia por la tarde noche, así que bueno, muy atentos, esto se puede estar registrando en el área metropolitana debido al ingreso de humedad proveniente desde el Golfo de México y también se puede estar haciendo presente ya esta aún mucho más intensa a partir del arranque de fin de semana con un 40% de pronóstico de lluvia. Incluso ya a partir de sábado y domingo se aleja el pronóstico de lluvia y contaremos con un cielo ya completamente despejado. Esas son muy buenas noticias y en casa tiene planes, incluso planes al aire libre con toda la familia, ya un cielo completamente despejado. A pesar de que hay lluvia para este jueves y viernes, vemos que la temperatura se va a estar manteniendo estable y también agradable entre los 34 y 35 grados centígrados para este fin de semana. Vemos que para la imagen de radar, observamos que hay varios canales de baja presión, estos afectando con algunas zonas de inestabilidad, con algo de pronóstico de lluvia a partir de estos fines de semana. Incluso para este miércoles y jueves vemos que la temperatura va a estar importante en algunos puntos del país. Vemos que la temperatura va a estar cálida para estos próximos días, incluso en gran parte del territorio nacional se va a estar manteniendo algo cálida en gran parte de la República Mexicana. Como es en la Sultana del Norte para el día de hoy miércoles y para el día de mañana jueves se va a estar manteniendo entre los 34 y 35 grados centígrados. Hay lluvia al sureste de la República Mexicana debido a este canal de baja presión. Hay lluvia para este miércoles y jueves, se aleja a partir del fin de semana. Hay un 10% de posibilidad de que se forme nuestro primer ciclón de la temporada del lado del Pacífico. Así que lo vamos a tener muy bien informado de todo lo que siga ocurriendo en las próximas jornadas con este lo que viene siendo el primer ciclón que se podría estar formando ya de la temporada. Esto del lado del Pacífico en todos los espacios meteorológicos de las noticias y también de Monterrey al día. Y también, bueno, en nuestra región que se pudiera también estar presentando algo de lluvia a partir del día de mañana. Es un panorama completamente distinto a lo que se ha estado presentando en las jornadas anteriores. Y eso se puede estar registrando el día de mañana jueves y viernes. Así que muy atentos al manejar y extremar precauciones y tomar distancia todos en casa. Y tomar en cuenta estas condiciones meteorológicas. El día de hoy la salida del sol se presentó a las 6 de la mañana con 51 minutos. La apuesta será a las 8 con 27, dando un total de luz solar de 13 horas con 36 minutos. Hasta aquí este avance informativo del pronóstico del tiempo. Yo lo veo más adelante con todo el detalle completo. Quédese con nosotros en Monterrey al día.